Oigan, ¿y qué creen? Nos encontramos a Alfredo Adame, y ¡ay! Alfredo Adame no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. Fíjense que le preguntaron por el tema de lo de la marcha, y se enojó, se enojó y agredió, miren, o sea, no dio nombres, pero pues vaya que a muchos artistas, cantantes, conductores, les dio hasta con la cubeta. Vamos a escuchar a ver qué dice Adame, porque les dio a todo parejito. Y salieron unas jodidas liosas como Polo Morini, y otro que anda lucrante, y yo no era ejemplo, y luego una cantante que salió diciendo que yo, que no era buen ejemplo, y todo, no, que no era buen ejemplo era ella, porque era alcohólica, el marido la votó porque se la agarró, que tenía una registración lésbica, pues ya saben ustedes quién es, ¿no? No, y, ah, bueno, pues yo no sé, pero hay una gorda, vieja y fea, que pues nadie la contrata por eso. Entonces, ¿qué culpa tengo? Pues son gente frustrada y amargada. El año pasado, si se acordarán, fui el más aplaudido de todos, quitando a los que estuvieron cantando, creo que de Ana Paola, y no me acuerdo, en el centro, en el Zócalo, el más aplaudido de toda la marcha fui yo. Me he entrado con todo mundo, de cariño y de afecto, este, puros gritos buenos, puras cosas buenas, me regalaron mil cosas, este, todo. Yo siempre he respetado a la comunidad LGBTI, X más, J, este, con tus tenos en la canción, yo siempre los he respetado. Entonces, así como dijeron que era misógico, demostré que no, pues empezaron con su rollito de homófobo, pues me lo, me lo, me lo indilgó un, un tipo llamado Sebastián Vanquels, y este, y bueno, pues este, pues ya lo demostré que no, junto con el eslabón perdido, uno de uno, de uno de espectáculos en la tarde, junto con otra... ¿O sea, ya es Adame, señor? ¿Y no es Sebastián Adame? No, no es Sebastián Adame, yo le quité el apellido. Pero dice él que no. Y al mongolito este, al mongolito de, a un tipo de, a un tipo de la tele, en la tarde, pues que, que ya saben, con su equipo de, de pervertidos, y, y, y con una conductora, este, que, que, pues, digo, que dice que no va a ir conmigo, que no va a ir a donde esté yo, porque no, se quiere juntar con violencia, pero tiene uno sentado al lado. ¿Eh? Pero, ¿por qué expresaste así tan estúpidamente? Ah, ¿por qué? ¿Por qué ellos, porque llevan año y medio? Y tú vas a apoyar la comunidad. Ah, espérame, yo no me he expresado mal de ellos, yo no me expreso mal de la comunidad LGBT. Y yo me, yo me expreso mal de estos cochinos y pervertidos que me atacan, de estos cerdos que me atacan, de estas tortilleras que me atacan, de esas que sin ningún nada, porque yo siempre he sido cortés y caballero. ¿Por qué? Por dignidad y por honor. Pero, ¿de qué va a tu ir para tu hijo? Me vale mi hijo. Y aunque fuera yo, cuando, cuando me lo dijo, le dije, te amo, te quiero, te respeto, este, todo el rollo, y así lo hice. Y luego salió ahí diciendo mentiras y tontería y media, y endividándome milagritos en el programa del eslabón perdido. ¿Y qué dices ahora que dice Sebastián que no quiere que tú lo representes en la marcha? Ah, bueno, pues, ¿qué digo? Pues, ahí estoy contestando. Del 98, del 100% de la comunidad LGBTTI, son el 3% los que me tiraron mala onda. Oye, Alfredo, ¿pero qué opinas de que, bueno, estaba diciendo Sebastián que no le puedes quitar el apellido? Claro que se lo puedo quitar, claro que se lo puedo quitar, contó y se lo voy a quitar, por supuesto. Pero... Ay, Adame, chicos, pues, Adame sigue sin cambiar. A mí, miren, que le tire a otros artistas, pues, no me importa, la verdad es que, pues, ni modo. Pero de eso, que le tire a su propio hijo, eso sí está gacho. Hablábamos ahorita de malos padres, y qué triste que Adame, este, pues, está... En contra de su hijo, que le quiere quitar el apellido, que no... Esas son cosas muy, muy tristes, la verdad. Ojalá que algún día exista una conciliación. Y creo, y creo que ya lo he dicho siempre en mis programas, que al que le debe de caer el saco de la prudencia es Alfredo Adame, porque él es el mayor, él es el papá, él es el que tiene que dar un ejemplo. Creo que al final del día, eh, eh, Sebastián Adame, porque es Sebastián Adame aquí en China, tiene todo el derecho de estar molesto con su papá. Oye, pues, a nadie le gusta que hable más de su mamá. Y ese señor Adame, vaya que le ha dado a Maripaz. Híjole, ya, y miren, a lo mejor Maripaz, en el tema de que, ay, es que me quitaba dinero para dárselo a su familia, que eso sí está mal, eh. O sea, qué decirlo, Maripaz, si lo hizo, como dice Adame, sí está mal. Pero no, por respeto y amor a sus hijos, no debería de salir a hablar así de su mamá. Y a lo mejor, pues, decírselo a ella, pues, personalmente, pero no, no, en la cara de sus hijos, pienso yo. Pero bueno, cada quien. Ahí la cosa es que es algo bien lamentable. En otro caso, siguiendo con Adame, dice que no entró a la casa de los famosos porque lo vetaron de Televisa. Que porque le dio, que por unas declaraciones que dio de una conductora que se llama, a la que le dijo, quítate, ¿no? No quiero ni siquiera decir el nombre, porque Andréa Legarreta, pues, saben que no, no me cae nada bien. Y es una mujer que creo que toda la gente que habla mal de ella, es porque creo que se lo ha ganado, pero tampoco se va a usar esas palabras, este, de PR, eso creo que ninguna mujer se lo merece. Es una realidad. Y ahí si Alfredo Dame se equivoca. Este, y como que da a entender que lo vetaron de Televisa, que no, no entró a la casa de los famosos, por las declaraciones que dio Andréa Legarreta y que a lo mejor Andréa pidió que lo vetaron. Que eso también no me extrañaría, porque por ahí se ha, este, escuchado que presunta y alegadamente Andréa Legarreta pide que la gente no entre cuando no le cae bien. Pues vamos a ver qué dijo Alfredo Dame al respecto. Que no, este, un adendum, que no iba a ir a ningún otro reality show más que al de ellos, o sea, en esta ocasión. Y de repente, dos, tres semanas después, me hablan y me dicen, pues, que, pues, que no, que no hay lana y que siempre no y que bla, bla, bla. Entonces me hicieron perder la oportunidad de dos realities y todo el rollo. No sé por qué. A lo mejor fue porque hice unas declaraciones en contra de ustedes, de ya saben quién, de la quita, le hice unas declaraciones y todo, pues, a lo mejor no les gustó. O a lo mejor sí no tenían lana y todo el rollo. Lo que sí, pues, me causaron un daño patrimonial. Pues a lo mejor, a lo mejor sí, sí lo vetaron, pero creo que sí es un mal ejemplo que un hombre salga. O sea, yo, a ver, yo le he dicho, tú puedes salir a decir lo que quieras. O sea, por ejemplo, si te fue, si alguien te trató mal, sal a decirlo. Pero creo que hasta para todo hay formas. Ya creo que cuando, que el usar ese lenguaje, aunque Alfredo tenga la razón, la pierde cuando usar ese tipo de lenguajes. Está bien, oye, si tuve una mala experiencia con Andréa Garreta, que la exponga. Yo soy partidiero que la gente eche de cabeza a la gente que lo trató mal, porque luego esa gente por poderosa, por intocable, les perdonan todo. Y yo soy partidiero de que salgan a hablar cuando alguien los trató mal. Pero no con esas palabras. También al final del día decirle perra a una mujer, no está bien. Discúlpenme, no, nunca lo voy a ver bien. Y no está chido. ¿Y qué creen? En este mismo guateque, pues Adame se andaba agarrando con un señor en la calle y no chequen nomás esto. Adame, por favor. Adame, por favor. Alfredo Adame, pues ahí andaba agarrándose en la calle. Un día le van a venir metando. Pues nos andaba agarrando el otro día también. Ahí nos andaba agarrando el otro día Alfredo Adame con un señor en el que iba para el aeropuerto y se agarró a golpes. Y que incluso, bueno, les cuento, fue a un lugar que se llama La Casa de las Memelas, ahí que a una apertura lo invitaron y que ya una memela tiene el nombre Alfredo Adame que porque tiene una apertura que, ay, no, 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 no. Ay, Alfredo Adame. Pues ya saben que le encanta el guateque al señor Alfredo Adame. Nos da mucha risa. Mira, dice Aurora Gavindanes, Adame solo se defiende, él es más sincero. Laura Gina Montesino Martínez, qué triste que Adame no madura, ¿no? Eh, Guadalupe Ramírez, eso es puro shot, dice por acá. No aprende el señor, dice los demás de Philly. Dice, eh, Yanesa, hay mucha gente como Adame pero que no dice lo que piensa. Esos son los, eso, te digo, yo estoy de acuerdo con eso, hermoso. Yo sí creo, oye, o hermosa, no sé qué seas, pero sí creo que, que a mí me encanta la gente que sale a decir lo que piensa y lo que los demás, los otros no te atreven. No más que hay formas, o sea, el también decirle perra a una mujer no está bien. Y miren que, que por más que te pueda caer mal alguien, eh, no es la manera. Y ahí creo que cuando, aunque tengas la razón, la pierdes, porque pues no se trata de eso. Eh, dice Oscar, y no queremos a Adame en la marcha, no nos representa, el señor violento, qué pena da. Lilian, Lilia, Ana, dice, ¿a quién le importa si Adame cambio de tema? Magdalena Villalobos, ese pipeco de quien no, de quien no habla nada más falta que hable de su madre, dicen por acá. Eh, Imelda Ventura, hola desde Dallas. Eh, dice por acá, si no destaca, si en los visiones no vive, que respeta a sus hijos, eso sí. Eh, cambio de tema, ya chole con Adame, Luna Morel, la violencia que lo caracteriza. María López Mitch, en modo Méndez, en la luz, mi luz, me encanta. No, mi amor, es que sí, porque se ve muy oscuro y no me encanta, no me encanta porque, pues no se aprecia bien la, la imagen, entonces, pero bueno, ya, ya me arreglaré ese tema, ese señor pura violencia, dice Domi Carrillo, qué pena de hombre, están diciendo por acá, pero sí, ata fuerte lo del tema de Héctor, de Héctor Oilo de Alfredo Adame. Chau.